Miren esta imagen y la va a comentar Pablo, porque genera muchísima, muchísima indignación. ¿Por qué? Porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros, Pablo. Esta familia argentina volvía desde Cancún, vacaciones inolvidables en el Caribe, hasta que llegaron a Buenos Aires, Aeropuerto Internacional de Ceiza, y este remisero que trabaja todos los días en este aeropuerto, se hace el distraído, ve esta valija que lamentablemente se olvida la familia, con ropa de chicos, era de una de las hijas de este matrimonio, se hace el distraído, la agarra y se la lleva. Pero... ¿Al baño primero? Al baño, porque hace todo un operativo de extracción. Ah, ok. Se va al baño, deja correr unos minutos, se lleva la valija y literalmente se va del aeropuerto. Pero es un remisero que trabaja todos los días, que lo conocen acá. Está preso. ¿Qué decide? No, todavía no. Ok. ¿Pero por qué te digo que no está preso? Porque esto, lamentablemente, para el Código Penal Argentino, es un hurto. Claro. Y se va del aeropuerto, detectan la patente, centro de monitoreo. Esto sucedió el 1 de febrero de este año, hace algunas semanas, pero, como todo asesino, siempre vuelve a la escena del crimen. ¿Y? Vuelve a trabajar al aeropuerto y cuando ingresa, por esas cámaras de seguridad, lo detectan, habían hecho la denuncia a esta familia por el extravío de la valija, ya no sabían que se la habían robado, y es detenido este hombre. Es detenido, pero lamentablemente, a las pocas horas... No pasa nada, liberado. Fue liberado. Claro, liberado. ¿Devolvió la mochila? Le encontraron la valija, obviamente. Estaba todo, digamos. Y había ropa de chicos, nada más. Era una de las valijas de la familia, pero... Para mí, acá, Pablo, cuando él entra al baño, no solo para hacer, como decís vos, una maniobra distractiva, sino también para abrir la valija y ver qué había. Claro, claro. O sea, ¿me conviene llevarme la valija o no me conviene? ¿Encuentro algo atractivo o es ropa de chico? No sé, digo... Pero hay que robar en un aeropuerto lleno de cámaras de seguridad. Este hombre trabaja todos los días. ¿Vas a ir trabajando? ¿Vas a ir trabajando? Fue despedido de esta empresa de remises. ¿Quiénes fueron los testigos del hecho? Porque cuando volvió al aeropuerto, fue detectado por las cámaras de seguridad, fue detenido, o mejor dicho, retenido, demorado, aprendido, por parte de la policía de seguridad aeroportuaria, y los testigos fueron sus propios compañeros de trabajo. ¿Qué es eso? Sí, él trabaja con nosotros, es remisero de esta empresa, trabaja todos los días en esa isa. No sabemos qué le pasó. Y lamentablemente hizo esto. Que tenga esa actitud, ese accionar. ¿Él dijo algo? Él reconoció el hecho, obviamente, quedó todo grabado. Pero es un operativo que llegó tres semanas, repito, uno de febrero, a comienzo de este mes, familia argentina que volvía de Cancún, del Caribe. ¿Y él se tomó unos días para no aparecer por el aeropuerto? No volvió, sabía, tenía. Claro, claro. Pola de paja, todo por una varija. Todo por una varija. Todo por una varija, naturalmente se quedó sin trabajo. Qué increíble la mente humana, ¿no? Porque digo, te arriesgas, arriesgas todo. Primero tu credibilidad, que es lo más valioso que uno tiene. Trabajás todos los días ahí, ¿no? Es tu fuente de trabajo. Tus compañeros, tus compañeros, un horror. Y además, esta tentación, otros trabajos. No, porque yo quedo sumamente expuesto, más allá de que después no lo detengan, no tenga algún proceso, digamos. No, y tu familia también. Gracias a tu familia. De repente un operativo en tu casa. Con un detalle no menor. Tenías un momento para arrepentirte. Claro. Que fue cuando... Salí en el baño. Claro. En el baño, podría haber dicho, en un rapto de lucidez, no lo voy a hacer. No me conviene. Es una valija. ¿Siguió adelante? Se la hició. Siguió adelante. Además fueron cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque hay un operativo especial para los que sabemos que viajamos, que si se extravía una valija, en cuestión de segundos aparece personal de seguridad en los aeropuertos por una cuestión de seguridad. Sí, para ver si sospechoso o no. Obviamente, si es un artefacto explosivo, ¿no? Claro, exacto. Si este remisero la detectó antes que los operativos de seguridad, la verdad que ya la venía viendo. Yo hago una pregunta. ¿Qué podría tener esa valija para que este señor en el baño dijera me conviene llevármela? La verdad que no sé. Algún electrónico, pensando que era una familia que tenía el exterior. Arriesgas toda tu vida. Sí. Arriesgas tu credibilidad, tu trabajo. Cosas electrónicas lo que uno suele hacer es ponerlas, es verdad, en estas valijitas donde uno las sube al avión y no las despacha. Es un carrion. Claro. Es un carrion, porque esta valija no fue despachada. Exacto. Iba arriba del avión. Puede ser, puede ser. Compraste un celular, compraste algo afuera y decís, bueno, lo pongo acá. No, un par de zapatillas, quizás. Un par de zapatillas caras. Un par de zapatillas caras. Pero vale. De niño. De niño. Pero pará. ¿Vale todo esto? No, no, no. Bueno. No. Para él sí, pero claramente no pensó lo que se le venía después, ¿no? Perder el trabajo. Además, digo, no es que estás en una calle. Claro. Que no hay una cámara. Es un aeropuerto. Es un aeropuerto. Todo está filmado. Y volviste, como dije recién. Y ahora volviste. El asesino siempre vuelve a la escena del crimen. Siempre. Qué locura. Bueno, estas cosas que uno no entiende de la mente humana así retorcida, como digo yo, a gusanada, acá se ve, ¿no? Dar la cara en tu casa, con tus compañeros, perder el trabajo, como dice Delfi, posibles trabajos. En fin.